si es que no nos divertimos en el camino ¿qué estamos haciendo? porque no basta solamente con ganarse la vida trabajando sino hay que divertirse haciéndolo, entonces ahí es donde, si es que no están felices, es donde están cambien algo cambien su lugar de trabajo cámbense de país, hagan algo distinto y ver en la situación donde te toca ¿qué puedo hacer para que esta situación sea diferente? o sea distinta Hola, soy Magalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más en el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores analicemos el camino para entender cómo lo hicieron si querés conocer el detrás de escena de esta conversación, todas las semanas escribo para el correo semanal de Tiene que haber algo más, directo a tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones y lo último del podcast recibilo el próximo jueves anotándote vos también en Tiene que haber algo más punto com barra correo estamos escuchando a Andrea Burt ella es directora de Empresas B y Comunicaciones de Sistema B Internacional y es de Asunción, Paraguay ella es una intraemprendedora social con vocación de servicio y más de 10 años de experiencia en desarrollo social en esta conversación hablamos de cómo hacer que las empresas sean más sostenibles pero también de historias de cómo ella terminó facilitando un premio Guinness y cómo fue participar en los American Music Awards antes de ir con este episodio un enuncio rápido desde que empezamos con el podcast recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo después de hablar con cientos de ustedes lanzamos la comunidad de Tiene que haber algo más la idea central vino cuando me di cuenta que tenía que conectarlos a ustedes para que se conozcan la comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos con otros profesionales desde más de 25 ciudades y hay actividades todas las semanas vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases a los que estamos dentro tenemos el club de lectura donde votamos un libro y nos juntamos a debatirlo hay un chat que nos conecta a todos para pedir ayuda compartir recursos y oportunidades laborales hacemos un desafío mensual como por ejemplo usar máximo una hora las redes sociales y compartimos todos los días hacer una prueba para sostener el compromiso y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube dentro de la comunidad hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes emprendedores y freelancers y aunque cada uno esté en otra industria hay una forma de pensar que nos conecta a todos te dejo el enlace en la descripción y uníteos también en tiene que hablar algo más punto com barra comunidad ahora sí vamos con Andrea hola Andrea bienvenida tiene que hablar algo más gracias por venir a conversar conmigo gracias Maga por la invitación un gusto estar aquí quiero empezar con esta primera pregunta que es típica para personas que trabajan en proyectos de impacto social que es ¿cómo haces para no quemarte trabajando en mejorar al mundo? qué buena pregunta porque es muy difícil pero más que nada a mí lo que me sirve es conectarme con los la gente que está trabajando con los beneficiarios o con la gente que vive lo que nosotros hacemos ¿qué significa? que cuando trabajas en el sector social tenés contacto con la gente con quien estás impulsando un cambio y para mí es súper importante escuchar o estar en contacto de cómo tu trabajo está afectando a esas personas y eso a mí me da vida entonces son trabajos o sea trabajar en el sector social es un trabajo que requiere mucha pasión pero si podés conectarte con aquello que estás haciendo realmente te ayuda a cargarte de energía preparando esta entrevista hablé con una muy amiga de Paraguay que fue mi compañera de cuarto en en mi programa de Georgetown nunca dormí tantos días seguidos con una persona como con Vane Cañete que le mando un abrazo y Vane te mandó esta pregunta para vos que es ¿cómo hiciste para lograr las cosas que hiciste viniendo a un país como Paraguay donde las condiciones no son las mejores? Obvio no es solo Paraguay incluye Argentina e incluye un montón de países de la región y creo que eso es parte de por qué hice las cosas que hice a lo largo de mi vida y sigo haciendo viene más porque si no lo hago yo ¿quién lo hace? entonces a ver ya en el año 2008 mi tío mi hermano mi mamá estaba muy enfermo y necesitaba un trasplante de corazón y a lo largo de los años mi familia fue visitando gente que tenía familiares con muerte cerebral que podrían ser posibles donantes y nadie entendía por qué y cómo a alguien se le venía a hacer esa pregunta cuando estaban pasando por un dolor muy grande entonces mi tío tardó cuatro años en conseguir un corazón y cuando por fin consiguió alguien o sea un corazón compatible ya era muy tarde y falleció en la sala de operaciones y ahí recuerdo que yo estaba con otro tío hablando afuera mientras que esperábamos y mi otro tío patólogo me cuenta de que existía una ley que hacía que promovía la donación de órganos en Paraguay pero que nadie conocía entonces pensando acerca de eso dije cuántas vías se podrían cambiar o salvar si es que realmente la gente conocía acerca de esta ley porque como empecé a investigar y realmente es la gente que era donante estaba anotada en un bibliorato donde el Instituto Nacional de Ablación y Transplante recibía un llamado del sanatorio y dice tal persona tiene muerte cerebral ellos entraban al bibliorato veían si estaba anotado y si sí o si no se iban con los familiares y le pedían que donen que se yo y era un trabajo muy manual muy difícil y ahí cuando en ese entonces yo estaba estudiando en Estados Unidos estaba haciendo mi licenciatura y volviendo unos días después en el avión pensé y si yo ¿qué puedo hacer para cambiar esto? a lo mejor bueno no le puedo devolver la vida a mi tío pero ¿cuántas otras vías se pueden cambiar? y entonces ahí escribí un proyecto y conseguí apoyo de muchas organizaciones y al final gané mi primer financiamiento de proyecto de la fundación Waterman Davis Catherine Waterman Davis de Estados Unidos donde daban 100 proyectos por la paz y ahí en ese entonces gané mi primer concurso de proyecto volví ese verano o sea verano de Estados Unidos invierno paraguayo implementé un programa de donación de órganos una campaña y fue la primera campaña de donación de órganos en Paraguay y registramos más más personas en tres meses de lo que el gobierno había hecho en 10 años entonces ahí es donde eso también te da energía de decir ok no era tan difícil hacer ese trabajo que realmente alguien tiene que hacer hoy por suerte ya existe la ley ya está reglamentada ya hay mucha más conciencia ya es diferente el tema pero 15 años atrás era diferente el el ambiente era diferente la experiencia entonces ahí digo si a lo mejor influyó lo que hice para cambiar otras vías para afectar y salvar otras vías a lo mejor no pero lo que a mí me dio esa experiencia es de trabajar con el gobierno o hacer algo para ayudar al gobierno a hacer mejor su trabajo como yo ciudadana de muy joven podía incidir personalmente en hacer algo por mi país y eso creo que es parte de mi historia y es algo que me enseñó muchísimas otras cosas terminé haciendo mi tesis de la licenciatura sobre donación o sea realmente sobre tráfico de órganos pero realmente a mí lo que después me di cuenta de varios años que realmente lo que a mí me gusta es hacer campañas las campañas sociales ¿qué hiciste vos de distinto que lograste más en tres meses que un gobierno en diez años? bueno primero tuvimos una buena idea mucha gente desinteresada se me acercó a ofrecer ayuda teníamos un presupuesto de diez mil dólares no era mucha plata en ese entonces yo sí pensé que era mucha plata pero obviamente no alcanzó para mucho pero lo que tenía eran ganas eran ganas de hacer un cambio tenía un propósito muy fuerte y realmente cuando habla hay mucha burocracia dentro del gobierno no quiere decir que no haya intención pero solamente es que hay veces que la burocracia no permite hacer cosas más ágiles entonces pudimos armar una web para que la gente se registre pudimos conseguir una agencia de publicidad que nos ayude a hacer la campaña pudimos estar en o sea era como estar en los lugares donde la gente estaba y acercarse y decir ¿algunas pensaste en salvar una vida? y las reacciones de la gente eran no yo no me voy a morir no yo quiero un velorio con un cajón abierto no muchos preconceptos involucrados en esto no es solamente del hecho de donar algo que bueno ya no te sirve porque ya bueno ya estás muerto pero la idea es o sea fue súper fuerte enfrentarse a esa realidad de la de la población decir que muchos preconceptos hay en torno a esto y que muchas vías se podrían salvar si es que no hubiese tanta ignorancia acerca del tema o desconocimiento más que nada se me viene a la cabeza una conversación que tuve con un amigo en común con Ronen donde hablamos de cómo cómo son los como los velatorios en diferentes países y en diferentes culturas y está esto mucho lo del cajón abierto ¿qué otros conceptos arcaicos o ya errados encontraste en todo esto de la de la donación de órganos? Uff ese fue el más grande el que del corazón del cajón abierto pero otro es que la gente pensaba de que le iban a matar que si ellos eran donantes de órganos y llegaban a un punto de necesitar resucitación no lo iban a hacer eso es muy grande otro bueno como en este caso en Paraguay en esa época tu familia tenía la última decisión por más de que vos en vida hayas dicho que querías ser donante al final como no estaba ratificada la ley igual preguntaban a la familia y la familia tenía la última decisión entonces en ese sentido mucha gente decía bueno por más que yo quiera mi mamá no va a querer o mi familia no va a permitir que eso ocurra pero realmente es cuando es diferente porque imagínate que una parte tuya tu corazón tu córnea o una parte o sea hasta la piel se puede usar se puede trasplantar esté viviendo todavía por más que vos ya no estés en el cuerpo de otra persona entonces es es como dejar parte tuya y que transcienda y dar la vida a otras personas entonces eso yo creo que es la parte que más faltó en comunicar y bueno y que falta en general cuando hablamos de donación de órganos o sea la gente piensa que uno se le va a matar o sea que no se le va a resucitar y dos que va a tener otras consecuencias que va a ser mala para la familia o para sí para sí para la familia en general ¿crees que este es uno de esos temas donde la religión se interpone un poco con la ciencia? sí me di cuenta que sí pero es más más que nada el desconocimiento o lo que la gente siente que su religión dice pero realmente no es así son interpretaciones personales de lo que no les gustaría que pase claro me encanta y además se me viene a la cabeza esto que leí en algún libro de Dan Ariely que ahora bueno metí la pata en algunas cosas el señor que hablaba de honestidad y ya no pero en uno de los libros está este estudio de por qué los países nórdicos se donan más órganos que ya viene como el check por default ya puesto versus en otros países donde vos tenés que marcar entonces eso hacía que haya una gran diferencia en países nórdicos porque se donan más que en otros sí bueno eso fue uno de los problemas de la ley paraguaya que un artículo decía que todos eran donantes al menos que digan que no y otro artículo decía todos para ser donantes tienen que dar tienen que expresar su voluntad entonces por eso es que había ese error o sea existía la ley pero estaba o sea se contradecía entonces al final se hacía lo que la familia decía pero es impresionante porque abre una discusión importante que los países que estamos todavía en proceso de desarrollo no estamos preparados para tenerla entonces estamos más preparados para tener otro tipo de conversaciones más difíciles pero es algo que se tiene que empezar a instalar porque se tiene que crear una conciencia alrededor de eso y en los países ya un poco más desarrollados ya no hay que contarles no hay que explicarle a nadie la gente ya entiende de que hay que ayudar a otras personas y que es parte del proceso y otra cosa Maga que sí me ha sorprendido mucho es el tema del sí el prejuicio alrededor del tráfico de órganos que la gente piensa que se le va a vender que su cuerpo se puede vender al mercado negro que bueno que hay millones de teorías alrededor sí investiga bastante y sí existe el tráfico de órganos especialmente en la triple frontera y en otros lugares donde hay más propuesta más propenso al crimen organizado pero en este caso cuando hablamos de muertes cerebrales que está de gente que está en los hospitales que está no es ese el caso para esta para esta gente digamos entonces sí eso es parte también algo muy fuerte de la cultura de pensar en van a vender mi cuerpo van a vender algo y no voy a tener una no una muerte digna pero mi cuerpo no va a estar bueno enterrado como me hubiese gustado ok ya que investigaste este tema de tráfico de órganos que me parece que tiene un millón de mitos alrededor y creo que todos nos imaginamos otra película contame algún dato que vos hayas estudiado que me digas todavía no puedo creer que pasa esta situación bueno ya se le ocurrió ya fueron 15 años no pero ya fueron 15 años de que hice la investigación ya pasó mucho pero sí hubo casos de gente que viaja que hay turismo alrededor del tráfico de órganos que viaja para conseguir un órgano en diferentes países y que el caso creo que era de un taxista que ahorró toda su vida para poder salvarle la vida a una hacia un familiar realmente era su vida era su vida y que en el camino a realizarse el procedimiento le roban la plata y cosas así donde gente que bueno está dispuesta a comprar algo o sea o ir a un extremo y no le sale bien porque se enfrenta con otros otros crímenes organizados a otros grupos de criminales que se apropian de o sea y también no y después también hubo un caso de una señora que necesitaba dinero y estaba muy desesperada y donó un riñón y luego su hija necesitó un trasplante de riñón y ella que era compatible no le podía donar porque ella no tenía entonces y casos así muy fuertes de cosas que lo que se publica lo que te puedo decir es que se publica pero hay muchas cosas que no se publica pero sí es muy impresionante la necesidad y también nosotros estar conscientes de que existe cierto existe no podemos ignorar pero para que poder ayudar a la gente que realmente necesita conseguir un órgano hay que hacer el proceso hay que anotarse como donante hay que hacer el proceso normal para poder ayudar bien terrible este tema creo que hubo una película en Argentina de un como una historia parecida a esta que vos contás como que el tipo compra su trasplante de riñón porque la lista era larguísima bueno todo sale mal creo que era con Guillermo Franchela si alguien la quiere ver vamos un poco para atrás y contame cómo surgió el proyecto Dona Tu Bici bueno a ver eso fue divertido mi papá tiene una pasión por arreglar cosas él tiene un taller en la casa donde tiene todo tipo de herramientas se pasa los fines de semana arreglando cosas muebles ventiladores antiguos realmente tiene una pasión por arreglar cosas y ayudar a gente y tiene un grupo en Facebook ya te hablo hace varios años cuando se usaba mucho más Facebook que otras redes sociales un grupo con creo que 5 mil miembros donde él compartía cómo arreglar la cañería cómo si hay una gotera qué hacer la idea surgió de ya hace 10 años cómo enseñarle a su primera nieta de cómo arreglar cosas entonces su primera nieta llamada Ana Paula entonces era Ana arreglarlo tú entonces todos los todos los posteos eran cómo le enseñaba a Ana arreglar las cosas y un día descolgó unas bicicletas viejas mía y de mi hermana y se puso arreglar y dijo estas bicicletas ya no las vamos a usar qué pasa si la arreglamos la regalamos arreglamos y la regalamos a los niños que estudian en la escuela agrícola en Cerrito en el Chaco paraguayo y le ayudamos para poder ir a la escuela todos los días entonces subió sacó una foto de eso subió un posteo a Facebook y inmediatamente todo el mundo empezó a contestarle yo tengo una bici yo tengo una bici yo me sumo cómo hacer entonces esa misma tarde hice un flyer en Canva y posteamos y ese flyer empezó a circular por todo el Paraguay nos empezaron a contactar gente a decir yo puedo en mi oficina podemos recibir las bicicletas yo puedo hacer tal cosa yo puedo hacer tal cosa y empezó a movilizarse un día tras otro empezamos a recibir un montón de bicicletas pero un montón de bicicletas y arreglándolas entre todos y después la gente venía a ayudar a arreglar hacíamos toda una campaña y como en ese momento yo trabajaba en un proyecto social muy lindo donde teníamos yo tenía contacto con los líderes comunitarios de todos los departamentos de Paraguay entonces hice un sondeo a través de ellos quiénes podrían ser posibles beneficiarios de estas bicicletas y habían ciertos requisitos de niños con que vivían escolarizados obviamente que vivían más de dos kilómetros de las escuelas en territorios rurales que necesitaban poder llevar o tener una bicicleta para llevar llegar a la escuela sano y salvo sin luz obviamente o sea con muchas complicaciones y empezamos a hacer una lista de montón de beneficiarios y ahí fuimos conectando las bicicletas que teníamos ya arregladas con la gente que necesitaba entonces empezamos a hacer un matching y hay bicicletas que mandamos tierra adentro lejísimos y empresas que se tomaron para hacer llevar con su courier o en el camión o tal cosa entonces realmente empezamos a conectar la necesidad con gente que quería ayudar y así empezó y Donato Bici empezó a explotar o sea es como que empezó como una idea un posteo que se subió a Facebook terminó mi papá haciendo entrevistas en la televisión en los diarios saliendo en revistas saliendo en todos lados o sea era algo de netamente queremos ayudar y súmense y fue fue espectacular me da la sensación por lo que contaste hasta acá más lo que yo ya sé que te voy a preguntar pero que la audiencia todavía no escuchó que vos tenés una idea la tirás y como que explota me da la sensación que sos como muy efectiva en las cosas que haces y quiero saber contame algo que te haya salido mal muchas cosas salieron mal a ver pero que en el sentido de proyectos lo que vos consideres mal en la situación que vos consideres lo primero que se te venga a la cabeza está difícil hace muchos años una de mis primeras experiencias laborales estaba trabajando desde una empresa pero no en una empresa para armar empezar una fundación una organización y esa experiencia fue muy traumática para mí porque bueno era muy joven pero era muy difícil no trabajar para una empresa trabajando desde una empresa donde la gente los funcionarios empezaron a inventar historias acerca de de mí y sentí mucho o sea sufrí mucho acoso laboral acoso de todo tipo fue una experiencia muy traumática donde bueno salí de esa experiencia pensando de que realmente no servía para hacer lo que necesitaba hacer y obviamente yo estaba esto ya fue después de lo de salvar una vida lo de la donación de órganos yo ya había hecho ya había experimentado varias cosas y esta experiencia por un lado me hizo no creer en las empresas pensé que todas las empresas eran así sentía como que yo había fallado y estuve y me tomé como tres meses para pensar qué quería hacer y ahí fue que apliqué al programa de GCL en Georgetown era como que necesito volver a salir necesito volver a creer en mí misma necesito pensar en qué más puedo hacer porque no puedo definirme como persona ni mi vida en base a una experiencia que no fue buena hoy en día obviamente sé distinguir entre una buena experiencia y una mala y sé que si es que estoy pasando mal en un lugar o en un trabajo que es motivo muy suficiente como para salir y buscar otro pero en ese momento le pensar de que tendría que estar por lo menos un año en un trabajo que era una de mis primeras experiencias laborales que tenía que aguantarme que así era todo o sea son todos los preconceptos que yo misma tenía en ese momento hoy en día obviamente ya no hubiese pasado por lo mismo o sea no voy a pasar por algo igual porque ya sé que quiero y que no sí y también tu experiencia un poco para normalizar tu experiencia le pasa a un montón de personas lamentablemente hicimos un capítulo de acoso laboral con una emprendedora de Perú que se llama Marlene Morelo que para si alguien está pasando por lo mismo o ya le pasó lo puede ir a escuchar para que le dé herramientas pero quiero saber vos en tu caso André ¿qué te ayudó para sobreponerte ante esta situación? alejarme de esa situación porque era el contexto era todo me acuerdo que no me quería despertar mañana para ir a trabajar y que cada vez que llegaba cerca al trabajo tenía un dolor de estómago y llegaba ahí y me sentía físicamente mal porque no quería estar en ese lugar y lo primero fue empezar a soñar de vuelta entonces una vez de salir de ahí y apartarme empezar a soñar ¿qué más puedo hacer? ¿qué me va a devolver la vida? y yo bueno no hacía mucho tiempo que yo había vuelto a Paraguay de terminar mi licenciatura en Estados Unidos dije bueno necesito hacer algo no estoy lista para hacer un máster todavía pero necesito hacer salir de vuelta y pasar por un programa que me ayude a conocer a gente que a lo mejor tiene las mismas ganas que yo entonces ahí es donde me puse a investigar una amiga me pasó el programa de GCL y nadie había aplicado a Paraguay nadie había participado a Paraguay y apliqué y apliqué entonces y ahí me metí más al techo porque yo era voluntaria del techo en ese entonces trabajaba mucho los fines de semana todos los fines de semana y también después del trabajo y yo recuerdo que un día dije ¿por qué yo tengo que esperar que sean las 5 de la tarde para hacer las cosas que a mí me gustan? entonces me empecé a meter más en el techo y un día cuando teníamos un evento que se llama la noche sin techo no sé si hay en Argentina también que es nos vamos una noche a una plaza dormimos en esa plaza bajo el cielo azul claro y ahí hay diferentes actividades y es una forma de traer conciencia acerca de toda la gente que no tiene techo y que no tiene casa donde dormir y recuerdo que una de esas una de las orquestas que estaban en el escenario ese día era la orquesta de instrumentos reciclados y yo dije en voz alta siempre quise trabajar ahí y en voz alta y un voluntario que estaba a mi lado me dice en serio mi tía trabaja con Luis Arán pasame tu currículum y le paso ok le dije y Luis Arán es un director de orquesta súper reconocido en Paraguay el que es profeta en su tierra y que creó un proyecto hermoso que se llama Sonidos de la Tierra yacían casi 10 años de la creación del proyecto pero eso conocía más tierra adentro que en la capital entonces trabajando con música como una herramienta de transformación social entonces siempre fui admiradora siempre leí acerca de eso o sea siempre estuvo en mi radar nunca se me ocurrió acercarme o nunca estuve en la oportunidad de nunca se me dio y unos días después de ese evento de la noche sin techo recibo un mail de Luis Arán y me dice hola Andrea hace rato que he escuchado mucho acerca de tu trabajo quiero reunirme contigo espero el jueves y el jueves me fui y me reuní con él me hizo una presentación de Sonidos de la Tierra y me dijo empezar lunes ni siquiera me ofreció el trabajo no me dijo que era una entrevista oficialmente no o sea era como muy raro yo le dije no 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 yo apliqué a un programa a una beca y recién voy a saber en dos semanas si es que recibí si es que recibió no entonces no puedo aceptar ningún trabajo y de cuánto tiempo es tres meses empieza lunes y si te sale te vas y después vuelves no pasa nada y así fue y ahí es donde me enamoré de Sonidos de la Tierra empecé en noviembre en enero me fui a Georgetown volví de vuelta a finales de abril y realmente estuve cinco años ahí y como que adopté ese proyecto como propio es espectacular sigue siendo mi gran amor y me divertí muchísimo porque conocí a la gente con quienes o sea las personas que fueron transformadas a través de la música entonces y ahí me di cuenta de que este proyecto que si bien era la idea fundamental de Sonidos de la Tierra es crear buenos ciudadanos no buenos músicos como consecuencia fueron creando los grandes músicos de Paraguay y ahora hay gente que fue formada en esta organización que tocan las mejores orquestas y las orquestas más profesionales de Paraguay y también están tocando por el mundo o viven en el Reino Unido o en Estados Unidos o se fueron a universidades a hacer maestrías o sea gente talentosísima que no hubiese descubierto su pasión hacia la música si no fuese por Sonidos de la Tierra y bueno fabuloso tengo mil historias pero ahí es donde realmente me conecté con la pasión de soñar el mismo sueño que el de Luis Arán Contame André cómo es el detrás de escena de conseguir un récord Guinness al grupo de arpas más grande del mundo con 420 músicos tocando a la vez Wow esa fue una experiencia impresionante una de las mejores de mi vida bueno resulta que el arpa paraguaya es el instrumento símbolo de la cultura musical nacional de Paraguay y tradicionalmente el arpa tocaban gente mayor ¿sí? entonces se dejó de o sea dejó de ser un instrumento popular porque la gente mayor bueno ya no transmitía el mismo entusiasmo para que los jóvenes empiecen a tocar el arpa y necesitamos una excusa para uno hacer que la gente que poner de moda el arpa eso era el uno dos posicionar al país o sea imagínate nosotros que siempre fuimos buenos en fútbol dejamos de estar en los mundiales o sea es como que dejamos de o sea políticamente nos iba cada vez peor o sea había millones de malas noticias y necesitamos algo para levantar el ánimo del país entonces ahí bueno Luis Arán me dice estuve en contacto con el agente de Edimburgo donde rompieron el récord de Guinness de 202 arpas entonces y nosotros yo sé que podemos hacer más entonces ¿qué te parece si rompemos un récord de Guinness de arpa? ok genial entonces ahí me puse en contacto con Guinness empecé a investigar hice la nominación porque tienes que nominarte primero ellos te tienen que aceptar y luego te ponen en contacto con un el adjudicador de los de los récords que casualmente era un inglés que se había casado con una paraguaya y vivía en Luque a 20 minutos de Asunción o sea acá al lado de Asunción entonces empezamos a hacer entonces nos dividimos en dos equipos el equipo de los músicos que iba recorriendo el país y haciendo audiciones porque las las el sí los requisitos para romper el récord eran tocar seis minutos de seguido todos tocando el mismo tiempo y teníamos que tener más de 202 arpas entonces empezamos a hacer armaron el programa musical y empezaron a recorrer para tomar audición y que la gente se empieza a anotar mientras que el equipo de Asunción o sea que estamos trabajando en el Guinness teníamos que recorrer fondos para hacer el evento porque teníamos que traerle a toda esta gente de diferentes partes de Paraguay Asunción con comida con las cosas todo esto y teníamos que armar el espectáculo entonces obviamente armamos contactamos al gobierno a la Secretaría Nacional de Deportes para que nos dé el estadio o sea de la Secretaría Nacional como para que sea lugar luego con la municipalidad con cultura con todos estos los entes gubernamentales para poder juntos trabajar para suceder esto también Plan Paraguay se sumó para poder hacer una alguna de nuestras comunidades donde estábamos presentes también coincidían con las comunidades de Plan Paraguay que trabajaba para promover el desarrollo de las niñas entonces también nos juntamos ahí para juntar más fondos que se yo igual este evento no habíamos llegado a conseguir todos los auspicios para poder cubrir todos los costos entonces desesperados dijimos bueno vamos a hacer igual lo que necesitamos tener es contar las arpas entonces hicimos unas calcomanías con números entonces que iba entrando cada arpa le íbamos poniendo una calcomanía para ir contando las cantidades de arpas la noche antes conseguimos el último auspicio para cubrir todos los gastos del evento entonces me acuerdo que nosotros nos fuimos a imprimir una calcomanía enorme con el lobo de esta empresa le pegamos en los backbones en todas las temas o sea fue algo fue algo súper impresionante porque a medida que fuimos publicando y en ciertas cosas la gente se iba sumando cuando llegamos a la hora del espectáculo estaba repleto el estadio había gente que se quedó afuera que no podía entrar todos vestidos con la camiseta albirroja que no publicamos en ningún lado no le pedimos a la gente que se vaya con la albirroja pero era como yo estoy acá apoyando a Paraguay la gente con niños o sea de todas las edades los mismos artistas los artistas eran los de la comunidad de sonidos de la tierra pero también le invitamos a los artistas renombrados de Paraguay para que sean como que el cuadro de honor y que sean los primeros que estén en el espectáculo en las primeras filas y luego yo era la única que sabía que ya habíamos ganado récord Guinness porque yo estaba atajando el cuadro yo no le podía contar a nadie que yo ya tenía pero yo sabía que sí que era muy fácil no muy fácil pero que ya teníamos todos los requisitos y que lo único que faltaba era controlar que todos estén tocando al unísono entonces bueno yo trabajando con este señor y me dice sí pasame ya es ahora entonces ahora ahí anuncia es un nuevo récord Guinness con 420 arpas tocando al unísono y ahí todo el público se levantó la gente impresionante la prensa estaba por todos lados al día siguiente fuimos tapa diario en los tres diarios más principales de Paraguay el mismo día con buena noticia y eso es súper raro o sea normalmente es mala noticia o sos tapa de un diario y no de los otros y ahí es donde yo me di cuenta la magnitud del trabajo sí hicimos todo esto ponerle en un mes o sea fue súper rápido súper duro el trabajo pero lo logramos y al final cuando empezamos a escuchar toda la repercusión que tuvo este récord en todas las noticias de todo el mundo fue algo que nos dio como que wow o sea nosotros podemos Paraguay puede obviamente pero qué buenos dejarle un nombre de tu país en alto con algo tan importante para la cultura como es el ARPA Paraguaya y aparte de eso después bueno hicimos documentales seguimos el proceso de algunas personas de diferentes comunidades algunos indígenas gente de otros lados o sea era como una comunidad indígena que tocaba el ARPA como hacía su trayecto para venir a Asunción a tocar el récord Guinness luego hicimos un video sacamos un video de la repercusión del récord Guinness y recibimos otro mail de Guinness y nos dicen hola Andrea quiero contarte que el récord Guinness del conjunto ARPA más grande del mundo fue nominado al premio en el festival de medios como mejor record o sea en inglés es record breaking brand award marca batidora de records y en español traducía como el mejor récord de Guinness de verdad entonces y la entrega de premios es en Miami entonces yo obviamente no teníamos más fondos acabamos apenas cubrimos los costos del evento como no íbamos a ir a Miami entonces bueno ahí son de de vuelta ¿cuál es la probabilidad de que hayamos que seamos finalistas? hay alta probabilidad ok entonces ahí voy y digo bueno este es el plan nos dicen que nos tenemos que ir no nos dicen si ganamos o no pero si nos dicen que nos tenemos que ir nos tenemos que ir y ahí fuimos fui yo y fue Luis Sarán también el maestro fuimos a Miami y ahí recibimos el premio de marca batidora de records en el festival de medios en Miami también producimos un guine o sea con todo esto lo que habíamos filmado hicimos perdón un DVD del record que vendimos a través del diario entonces ahí es donde todo lo que hicimos fue tan bueno y tanto la gente quería ver que no solamente se sigue viendo ahora en TV pública seguramente vas a ver el Guinness en TV pública algún día o sea se sigue repitiendo ahí pero hicimos DVDs y esos DVDs vendimos y la gente compró también entonces lo que hicimos fue poder seguir cubriendo más costos que teníamos también todos los viajes y las cosas para ir a través de estos materiales que fuimos produciendo a través del Guinness pero sin duda sin duda una de las mejores experiencias de mi vida además viste que bueno la cerveza Guinness de Irlanda y los récords Guinness están muy relacionados y el logo de la cerveza Guinness es un arpa no sé si te diste en cuenta este detalle muy importante así que claramente habrán sido el mejor récord de todos los mejores ¿contra qué otros récords competían en el premio? no me acuerdo pero no eran no eran como el nuestro me imaginamos a muy bizarras eran todos de Latinoamérica creo si mal no recuerdo ya fue hace muchos años imagínate que rompimos el récord Guinness hace 10 años en el 2013 entonces esto fue en el 2014 pero no era ninguno tuvo la magnitud que tuvo nuestro récord tenemos videos que están en YouTube que se pueden ver el impacto real porque no es un récord de el asado más largo del mundo o algo que o sea hay muchos récords de comidas típicas que se comen solamente en un país y esto si eres un arpa paraguaya pero el arpa se toca millones de países y es como le dimos una oportunidad a gente de comunidades vulnerables a participar de un evento para poner el nombre de su país en alto eso por un lado dos pusimos el centro de esto fue el arpa paraguaya el instrumento símbolo de nuestra cultura musical nacional tres recibimos el apoyo de muchos organismos del gobierno que dijeron nosotros queremos ser parte de esto y le queremos ayudar a hacer esto y cuatro es como hicimos algo o sea para levantar el ánimo de nuestra gente o sea de los paraguayos también entonces muy difícil comparar este récord Guinness con otros no es algo de yo necesito un Guinness para yo figurar o tener el cuadro colgado ese no fue nuestro motivo nuestro motivo fue realmente empoderar a la gente además si viene uno con la mayor cantidad de panchos que come en un minuto yo te voto a vos con las arpas con las que me estás contando André ¿cómo terminaste vos en la alfombra roja de los American Music Awards? eso también fue otra experiencia impresionante que me tocó realmente fue la primera experiencia grande que tuve en Sonidos de la Tierra cuando vuelvo de GCL el equipo de Sonidos de la Tierra necesitaba un nuevo desafío obviamente nosotros teníamos el trabajo tierra dentro de trabajar con orquestas de cuerdas banda guitarra arpa coro dependiendo de las características de esa comunidad cada uno elige qué tipo de instrumento con cuál tipo de instrumento trabajar y ese es el trabajo de las músicas usando la música como herramienta para crear buenos ciudadanos y cuanto más los chicos están involucrados en en el instrumento en la música más los padres trabajan y los padres trabajan para recabar fondos para que los chicos asistan a festivales regionales o nacionales o para pagar los uniformes o para contratar el bus para ir a tocar a un concierto entonces realmente la música como centro de desarrollo social es muy potente dentro de una comunidad entonces es así que ese fue el gancho de Sonidos de la Tierra y porque Sonidos de la Tierra sí que sigue tiene más de 20 años sigue siendo tan exitoso es porque lleva la música a lugares donde no llega nada más y donde no hay muchas actividades extraescolares tampoco entonces la música es el centro y también la música en nuestra cultura es el centro de todas las actividades entonces es muy fácil trabajar con la música pero también necesitas llevar la música a escenarios grandes y para crear conciencia acerca de lo que está pasando tierra adentro que la gente no ve entonces para eso se construyen orquestas temáticas y orquestas temáticas pueden ser una una orquesta de mujeres para traer los derechos o sea posicionar los derechos de la mujer la filarmónica FEM por ejemplo puede ser una orquesta de arpa para llevar la cultura paraguaya a los grandes escenarios teníamos antes la orquesta de instrumentos reciclados en que también llevaba conciencia acerca de la música en comunidades vulnerables pero muy fuerte en ese momento era el tema del agua entonces qué pasa con el agua tenemos que crear conciencia acerca del buen uso del agua pero también acerca del cuidado del agua entonces obviamente encabezado por el maestro Luis Arán y con los chicos que fueron formados dentro del programa en diferentes comunidades que ya eran músicos profesionales crearon la orquesta H2O de instrumentos hechos de materiales reciclados relacionados al agua entonces tenemos un bajo de la tapa del inodoro la trompeta hecha de o sea con un embudo y manguera una flauta de caño el violín hecho de una botella de plástico y muchas otras cosas la creatividad a su máximo esplendor y instrumentos que suenan bien con músicos profesionales que tocan muy bien entonces la idea era que esta orquesta lleve el mensaje del cuidado del agua a los grandes escenarios del mundo como siempre hay invitaciones el sonido de la tierra recibe millones de invitaciones para tocar en diferentes lugares emblemáticos del mundo entonces esta nueva orquesta iba a ser un cambio un paso más a la orquesta de instrumentos reciclados anterior donde realmente los chicos sean los que crean los propios instrumentos y los chicos músicos formados dentro del proyecto entonces llevar un mensaje de esperanza no solamente de crecimiento profesional y musical sino también de cuidado ambiental y a la par teníamos un proyecto interno que H2 sonidos del agua donde las mismas orquestas o sea se armaban orquestitas chiquititas de H2O en el resto de las comunidades entonces teníamos la orquesta profesional pero también más de 50 orquestas comunitarias de agua y llegó un mail de Coca-Cola de Coca-Cola Company basado en Atlanta invitando a nuestra orquesta a tocar en la alfombra roja de los American Music Awards invitados por Will I Am y nos hicieron una bueno querían una mezcla de dos canciones entonces bueno querían entonces nos invitaban con todos los gastos pagados a Los Ángeles bueno y ahí fue empezar a preparar la orquesta empezar a preparar las canciones que pedían hicimos un violín hicimos ahí ya me atribuyó un violín especial con una botella de Coca-Cola que era la retornable que sigue o sea es el instrumento que toca que mejor suena hasta ahora ese violín armamos unas cajas especiales para transportar todos los instrumentos imagínate así la percusión nomás era enorme o sea era como todo el ejercicio de cómo hacemos para llevar todo esto a Estados Unidos y era algunos eran las primeras que viajaban de los chicos de la orquesta pero muchos ya habían viajado antes a diferentes partes de Europa que se yo para tocar también pero era la primera vez que ellos viajaban a Estados Unidos entonces fue muy impresionante que cuando salimos del del aeropuerto lo primero que ellos notaron de diferente bueno dos cosas uno que no habían baches en las calles y dos que el sonido de la radio era muy era muy nítido que es muy diferente de cómo suena la radio en Estados Unidos que cómo suena en otras partes o en Paraguay entonces ese proceso de estar en una alfombra roja con las celebridades detrás de escenas así con toda la gente ahí al lado tuyo gente importante o cuando llegamos la primera vez y a recorrer el día que llegamos a recorrer el predio y Pink estaba enseñando sobre el escenario y cosas así impresionantes donde realmente nos invitaron a la alfombra roja a tocar mientras que la gente pasaba y fue una experiencia magnífica y estar al lado de la ULW y la IAM y todas las celebridades demasiadas celebridades juntas eso como que ya te abruma pero es algo de como ves de que por qué funciona el mundo de la música en Estados Unidos y afuera es porque realmente hay mucha exposición y hay muchas oportunidades y eso fue nuestra primera experiencia con HD2 afuera afuera de Paraguay me encanta André ¿cómo hacemos para cerrar este episodio? quiero dejar un momento de palabras finales micrófono abierto para algo que ya hayamos dicho o no pero que quizás haya quedado resonando en tu cabeza hasta ahora un último mensaje a la audiencia que nos escuchó hasta acá nada imposible y a veces pensamos que no vamos a ejercer ningún cambio o hacer ningún cambio si hacemos algo puntual que a lo mejor esa cosa que hacemos afecta a otra cosa más adelante entonces o se cambia o se toca la vida de una persona entonces por más de que si es que yo miro atrás y veo las cosas o los proyectos que hice o hicimos con mi familia o me tocó hacer con otro equipo es como que todo está relacionado y todo es parte de una historia mucho más grande que la tuya entonces si hace 15 años estuve en una campaña de donación de órganos luego Dona tu bici hicimos con mi familia un tiempito luego Sonidos de la tierra que me marcó mi vida hay un antes y un después luego Sistema B obviamente todas estas cosas no hace falta que sea un proyecto pensado elaborado por vos lo que necesitas hacer es conseguir o asociarte a alguien que sienta lo mismo que estén en sintonía que tengan la misma visión el mismo sueño y hacer un equipo para realmente generar cambios más grandes porque si no hacemos hoy esto ¿qué va a pasar del mundo? ¿qué va a pasar de nosotros? por un lado nosotros necesitamos poder o sea vinimos a este mundo no para ganar plata vinimos a este mundo para dejar el lugar como un mejor un mejor lugar de lo que llegamos antes ¿verdad? que teníamos antes y por otro lado si es que no nos divertimos en el camino ¿qué estamos haciendo? porque no basta solamente con ganarse la vida trabajando sino hay que divertirse haciéndolo entonces ahí es donde si es que no están felices donde están cambien algo cambien su lugar de trabajo cámbiense de país hagan algo distinto y ver en la situación donde te toca ¿qué puedo hacer para que esta situación sea diferente o sea distinta? a mí me tocó algo muy fuerte de que cuando estábamos en el colegio mi amigo de infancia fue asesinado entonces en ese momento cuando yo me estaba preparando para ir a estudiar afuera obviamente dejé todos mis sueños al lado de costado no podía yo seguir pensando en ir con mi plano original y no sé en qué momento que fue bueno la situación más compleja de mi vida pero no sé en qué momento dije justamente por esto tengo que salir porque si es que yo no hago algo hoy para cambiar la situación de mi país como estamos nada va a cambiar la única forma de poder ejercer un cambio es que si yo salgo a estudiar algo que mi país no me pudo ofrecer para después volver y aplicar todo lo que puedo entonces son ciertas en mi caso si es que miro hacia atrás son ciertas piezas de un rompecabezas que fui armando y que al final todo se conecta pero si miro así cosas puntuales como bueno sonido de libertad o el récord guine o qué sé yo mi tiempo en el techo sola a lo mejor no tiene sentido pero en ese momento era lo que yo tenía que hacer para poder realmente ejercer o cambiar la realidad donde estaba viviendo me encanta y ojalá deseo que esta conversación de quien te escuche que quizás ya estaba en ese punto estaba dudando te escuche y sea como esa gota que que rebalsa y pueda más gente hacer más cosas que ayuden a personas y al planeta así que confío mucho en eso gracias André por venir y compartir todo esto fue un placer gracias Maga te mando un abrazo otro hasta luego gracias por escuchar este episodio nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir acórdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de tiene que haber algo más escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada anotate vos también en tiene que haber algo más punto com barra correo nos vemos la semana que viene